¡Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Por fin traigo el mazo Azorius Spells, el mazo azul blanco basado en virtuoso iluminador. Un mazo que siempre ha dado sustos enormes. Ya lo hizo el año pasado cuando salió con calles en Nueva Capena. Pero es que este nuevo año, esta nueva temporada, es un mazo totalmente tapado, que la gente está totalmente olvidada de él, y creo que eso puede ser una gran fortaleza para este mazo. Este mazo es capaz de atracarte de una forma absurda, pasar de 0 a 100 en un turno nada más, y este virtuoso iluminador de ser un 1-1 a pegarte de 15 en un único turno. O sea, cosas así de locas. Y es un mazo, como digo, para el cual yo creo que muchos mazos del metajuego no están preparados. Es cierto que tenemos un problema, que son precisamente las monoblack tan de moda, que llevan tantos anticriaturas, que te matan fácilmente tus criaturas y no te dejan ganar. Pero es que, ¿sabéis lo que pasa? Que han prohibido el gancho carne que te destrozaba, que las monoblacks han dejado de jugarse. Se juegan mucho menos que antes, por tanto hay mucho menos removal directo en el formato, y eso hace que este mazo gane enteros. Aún así podemos protegerlo. Bueno, este virtuoso tiene dañar dos veces. He dicho pegar 15, nunca va a pegar 15. Bueno, puede pegar 16 o 18 o 14 o lo que sea, porque duplica, hace doble de daño, digamos. Hace daño de dañar primero y luego daño normal, ¿no? Bueno, pues tiene además confabular, ¿vale? Entonces... Entonces, bueno, básicamente, siempre que es objetivo de un hechizo, vas a confabular, ¿vale? Al confabular robas carta y descartas carta. Si la carta descartada no es tierra, gana un contador más uno más uno. Es simple, es que es así de simple. Así que la idea es hacerle objetivo muchas veces para que crezca muchísimo. De hecho, llevamos cartas que al hacerles objetivo hacen cosas. Primero el virtuoso iluminador y luego Draco caza tormentas, con el cual robas carta cada vez que le haces objetivo. ¿Cómo quieres hacerles objetivo? Pues, hombre, quieres hacer objetivo con cosas que puedan ser útiles o bien de protección o bien que te den más poder, ¿no? Por ejemplo, bendición de seguridad. Le pone un contador de escudo para protegerlas y te las van a matar, ¿no? Además, adivinas uno, lo cual mejora tu siguiente robo. Coraje hogareño, más uno más uno. Se puede jugar dos veces. Primero desde la mano y luego desde el cementerio con retrospectiva. Eso funciona de lujo con un virtuoso o con Draco caza tormentas. Tenemos escabullirse, protege, bueno, protege, la saca de fase y además vuelve con un contador más uno, más uno. Bueno, le pones un contador más uno, más uno y luego la saca de fase. Sacar de fase es que deja de existir y al comienzo de tu próximo turno vuelve a existir, básicamente. No vuelve a entrar en juego, lo digo, para que no genere confusiones. Esto también lo puedes usar contra las criaturas del rival. A veces dicen, oh, te pego de 15, te mato, ¿no? Te lo saco de fase, ya no me haces daño. Sí que volverá el siguiente turno con un contador más uno, más uno. Pero al menos he ganado este turno, ¿no? El tiempo. Tenemos esperanza en extinción para salvar tus criaturas si te las van a matar o bien para ganar tempo. Esto es el tempo. El tempo es yo pago un mana azul y te devuelvo a tu mano una carta que te ha costado 6. Tú pierdes 6, yo pierdo 1 de mana. El tempo es un poco eso, es el posicionamiento en mesa, la cantidad de mana, ese tipo de cosas, la cantidad de vidas. También se pueden considerar tempo. Tempo es todo lo que no sea ventaja de cartas y es algo también generalmente opuesto a la ventaja de cartas. Protección. Horadar el hechizo es que es demasiado bueno para no llevarlo. Un par de copias me encantan este tipo de mazos porque todos los hechizos, como veis, son de coste 1. 1 o 2. Entonces llegas al tercer turno y siempre te va a sobrar un mana azul. Chin, 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 chin. Chin, 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 chin. Está genial. O chin, 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 chin. Me encanta este mazo por eso. Porque esa islita, ese mana azulito que dejas ahí enderezado, puede significar muchas cosas que el rival sabe. Horadar el hechizo, esperanza en extinción. Es como si siempre está con el temor, ¿no? Tenemos también surgir del mar, que lo que hace es dar antimaleficio a una criatura hasta el final del turno. Y más 1, más 1. Y además la endereza. Cuidadito con lo de enderezar, que a veces es útil. Lo voy a poner aquí en las cartas para hacer objetivo a nuestras criaturas. Esto es útil para tus criaturas, para hacerles objetivo. De hecho, haces objetivo sacando de fase para proteger... Es que estaba aquí bloqueado mentalmente. Para sacar de fase tus criaturas, para salvarlas de cualquier cosa. O por el mero hecho de hacerles objetivo y que vuelvan, luego después de haber robado carta, de contador más 1, más 1, del confavorado o lo que sea. Y también sirve defensivamente, que es a lo que iba. La voy a poner aquí junto a la esperanza en extinción. Porque es casi una carta versátil, como pueda ser una esperanza en extinción. De protección para tus criaturas, pero también ofensivamente para hacerlas más grandes. O para salvarlas o para evitar que el rival te haga algo. O sea, como que es muy versátil. Y por cierto, decís, ¿vale? ¿No te llevas 8 criaturas? No, llevamos 12. El indagador de secretos, el Delver of Secrets, se encaja perfectamente en este mazo. Es una criatura de coste 1 azul, que vuela y pega 3. Pues ya está. O sea, llevamos un montonazo de instantáneos, como podéis ver en el mazo. Y de conjuros, conjuros ninguno, pero todo instantáneos. No, si conjuros seguiremos, los colajes hogareños son conjuros. Así que es muy fácil que se dé la vuelta en el segundo turno. Llevamos no sé cuántos, podríamos mirarlo aquí en las estadísticas. Instantáneos 22, conjuros 4. Casi la mitad del mazo son instantáneos o conjuros. O sea, que casi tienes garantizado que en uno de cada dos robos esto se va a dar la vuelta, más o menos. Continuamos con los instantáneos de coste 2. Postura valerosa. Valerosa. Súper versátil. O da indestructible salvando una criatura tuya. O destruye una que otro objetivo de resistencia 4 más del rival. La voy a poner aquí en el grupo de versátiles, ¿vale? Porque estas tres son versátiles. Al igual que la otra postura valerosa que me he dejado ahí. ¿Por qué tengo dos posturas valerosas por separado? Porque son de dibujos distintos, no me preguntéis. Porque vamos a ponerlas con el mismo dibujo. Que no tiene mucho sentido que tengan dibujos distintos. Ahí está. Y luego, burlar la seguridad. Que por dos encantamiento hace objetivo, ¿vale? O sea, funciona con indagadores de secretos y funciona con el draco. Mientras la criatura encantada ataque sola. No puede ser bloqueada. Esto es brutal, ¿vale? Haces imbloqueable a tu Virtus Iluminador. Que va a pegar un montonazo. Lo vamos a poner en cosas que potencian a nuestras criaturas o las protegen. A ver. Venga, que tú puedes. Ordenarlo todo. Y la criatura encantada tiene siempre que haga daño de combate a un jugador. Además, confabula. Robas, descartas. Y si descartas, descartas, que no sea tierra. Le pones un contador más uno, más uno. Y ya está. Esto es el mazo. Me he complicado mucho, yo creo, explicándolo. Pero porque quiero que veáis todos los matices. Es un mazo que roba partidas, pero a lo loco. Es cierto. Es muy dependiente de sus escasas doce criaturas. Pero solo con una de ellas puedes ganar perfectamente. Así que es cuestión de jugar alguna de estas y protegerla hasta la victoria. Las tierras azules blancas típicas que entran enderezadas. Los yesmos de Algar, las playas desiertas. Hay que esperar a la siguiente colección. A ver si sacan alguna otra tierra doble que entre enderezada. Pero es que es lo que hay, nada más. Y un par de tierras legendarias de Kamigawa que son útiles. Y llevas una copia de Otawara y una copia de Iganho que en un determinado momento pueden ser útiles y nunca te van a estorbar a pesar de ser legendarias. Bueno, vamos con la primera partida en la cual tenemos cosas. Tenemos una criatura ya de primer turno y luego algunas cartas de protección o de imblocabilidad y confabular. Tres tierras que son las que necesitas, no necesitas ni una más. Así que yo creo que está bien. Con el confabular, por cierto, que no lo he comentado en el deck tech, no tengáis miedo. No tengáis miedo de confabular y descartaros tierras. Que a veces parece que siempre estamos ahí. No, no, más uno, más uno ya. Pero si te sobran las tierras, descártate las tierras, ¿no? Vale, por cierto, una cosa que no he dicho es que nuestro comienzo no es el idóneo porque vamos a empezar pagando una vida. Porque tenemos dos yermos de Algar, vamos a pagar muchas vidas. Pero bueno, esa isla me deja más tranquilo. No es un instantáneo, así que no se lo vamos a mostrar. Lo malo es que hemos robado otra tierra más. Eso es lo malo. Y voy a forzar un poquitito porque quiero confabular un poquitito. De hecho, vamos a jugar la Otawara para no pagar más vidas. Tampoco hay cuestión aquí de volverse loco pagando vidas. Y vamos a meterle burlar la seguridad a este indagador de secretos. Esperemos que no nos lo pueda matar o subir a la mano de alguna manera el rival, ¿vale? Vamos a descartarnos los yermos que nos sobran ya las tierras. No le damos más uno, más uno. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Esta carta es de protección. Carta de protección. Tenemos dos cartas de protección. Y un truquito para lo que pueda surgir, ¿no? Al atacar nuestra criatura es imbloqueable. Y cuando hace daño confabulamos, ¿vale? Porque el rival se lo estaba leyendo. Es una carta que se ve habitualmente en este tipo de mazos. No es tan extraño, ¿no? Puedo recordar un poquito este mazo a la Monoblue Tempo, ¿no? En algunas cosas. ¡Oh! Hablando de Monoblue Tempo. Claro, el mazo del rival es una Monoblue Tempo. Cuando vi la isla al principio no lo pensé. Pero ahora ya está claro que es una Monoblue Tempo. Ahora sí. Bien. Él, evidentemente, no va a bloquear. Podemos subir en la mano el triturador simplemente por fastidiar. Para que lo tenga que volver a jugar. Adivinamos uno. Otro indagador de secretos. Que posiblemente no esté mal, ¿verdad? Sí. Tened en cuenta que vamos a tener más unos más unos para nuestras criaturas. Y nuestras criaturas posiblemente vayan a ser más grandes en los ataques y en los bloqueos, ¿no? Confabulamos. Podríamos descartarnos el indagador de secretos. Pero yo diría que la carta menos útil ahora mismo es la marcha de la niebla envolvente. Porque tenemos ya cartas. No había pensado que íbamos a poder jugar el indagador de secretos ahora al confabular. O sea, no he caído en ese detalle. O sea, me lo he encontrado en la mano casi sin querer. Y dos cartas de protección. Nos lo intenta subir a la mano. Esperemos que no pueda protegerla. Vamos a intentar salvarla con esto. Hagamos una vidita. Bueno, recibimos un daño. ¡Uy! La hemos salvado. Genial. Y además mostramos... Ya se rinde el rival. O sea, le muestras otra carta de protección. Tenemos... Pegamos de 8 con un fabulamos. Y el rival que podía tener... ¡Wow! Pues bueno, primera partida contra una monoblutempo que han ganado los indagadores de secretos sin despeinarse prácticamente. O sea, ha sido súper fácil realmente, ¿no? Bueno, vamos a por la... Vamos a por otra partida más. Esta primera es un buen ejemplo de los mazos que se le dan bien a la Azorius Spells o Azorius Tempo. Se puede llamar Azorius Tempo o Azorius Spells. Spells porque tira muchos hechizos. Pero Tempo también tiene muchos elementos de Tempo, ¿no? Que os estaba comentando antes en el deck-tech. Es un mazo que tiene malos pairings, ¿eh? O sea, es decir, creo que ahora mismo es un buen momento para jugar este mazo porque la gente primero no se la espera esta baraja. Y segundo, porque hay pocos mazos agresivos. Pero ojo, en Best of One, en Mayo y Arena, si te encuentras bastantes mono-reds. Y grulls agresivas. No puedes ganarles, básicamente, ¿no? Esta mano nos la vamos a quedar. Vamos a cruzar los dedos para que no nos mate el iluminador. Y si este virtuoso no nos lo mata en el segundo turno, ya no nos lo va a matar nunca más, claro. Si conseguimos que sobreviva. Vale, una montaña, nuestro peor enemigo. Montaña Poyuelo, vale. Malas noticias. Yo diría que subirsele a la mano no es ninguna tontería. ¿Por qué? Por Tempo, ¿vale? Simplemente por hacerle que tenga que jugar otro turno, vale. Tengo un problema. Y el problema que tengo aquí es evidente. Me gustaría poder jugar el virtuoso y luego protegerlo con algún hechizo. Pero con dos tierras el siguiente turno no vamos a poder hacerlo porque no tenemos la tercera tierra. Entonces, voy a jugar sí o sí este turno Esperanza en Extinción para devolverle una criatura a la mano, ganar Tempo y hacer adivinar uno y buscar la tercera tierra. Y entonces, sí, el siguiente turno Virtuoso Iluminador, el cual podríamos proteger con alguna de estas dos cartas. Si conseguimos salvar un turno al Virtuoso Iluminador, el Virtuoso Iluminador va a ganar. Porque lo vamos a subir ya a 5 o 6 de resistencia y no va a poder matarlo. Ese es el plan. Los planes no siempre salen bien. Y nuestro peor emparejamiento posible es Monoray, ya os digo, ¿eh? Kumano contra Kakazan. Oye, podemos... Podríamos contrarrestarlo, ¿eh? No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque así el siguiente turno se va a gastar su mana en jugar otra criatura. Al final del turno se lo subo a la mano. Y posiblemente el siguiente turno, la criatura que juegue para el Kumano y la tercera tierra, justo lo que necesitábamos. Ojo, que las dos son blancas. Obviamente, para jugar el Virtuoso hay que girar los dos manas blancos, el rival lo sabe. Lo hacemos manualmente, el rival está viendo que lo hemos hecho manualmente. Pero podemos proteger este Virtuoso Iluminador y esa es la parte importante. Vale. Si este Virtuoso Iluminador sobrevive a este turno, ya digo que posiblemente ya gane la partida el solito, ¿no? Vale, pues lluelo, ¿de acuerdo? Que entra con el contador más uno, más uno. Y aquí estoy totalmente tenso porque aquí es donde se decide la partida realmente. Él pega de dos en dos, yo pego de diez en diez. Vale, esa criatura, lógicamente, tiene que entrar. No podemos hacer nada al respecto. Y yo creo que voy a confabular sobre mi Virtuoso Iluminador, sabe tirar esto. Simplemente para hacerlo crecer y que sea súper amenazante y que en dos ataques gane la partida. Nos vamos a descartar, uh, esta postura valerosa da indestructible pero cuesta dos de maná, así que nos lo vamos a hacer. Tampoco tiene mucho sentido la marcha de la nivel envolvente ahora mismo en nuestra mano, ¿eh? Voy a quitarme la postura valerosa por su coste dos. Quiero jugar muchos hechizos a poder ser. Nos falta maná azul, ¿eh? Vale, vamos a subirlo como mínimo a resistencia tres. Y no tenemos maná azul, lo del maná azul va a ser un problemón. Vamos a quitarnos esa marcha de la nivel envolvente que la tenemos repe. Atacamos. Dañar dos veces, imbloqueable. Y no robamos el maná azul. Vamos a darle otro más uno, más uno, ¿vale? Descartándonos, en este caso, el Draco. Porque creo que ya, si ganamos la partida, ganamos con este virtuoso. Entonces. Ah, robamos, descartamos. Ah, que tiene dañado dos veces. Claro, se hace dos veces. No me hagáis caso. Pues otra vez el Draco. De modo que el siguiente turno tenemos un 5-5. Voy a quitarme... Esto puede ser un bloqueador. Espera, nada, vamos a quitármelo del medio. Porque si hace falta suscripturas las podemos quitar del medio con la marcha de la nivel envolvente. Toma eso muy letales el siguiente turno, ¿vale? O sea, hacemos objetivo un par de veces con esto y con esto a esta criatura. Bueno, con esto a nuestra criatura y ya ganamos. Por el confabular. Por cierto, tiene dañar dos veces. Dañar dos veces es dañar primero y luego dañar normal. Así que, dañar primero, haces confabular y gana el más uno, más uno. Y luego hace el segundo daño que sería de seis, ¿de acuerdo? Va a pegar mucho más de lo que pega ahora. Incluso sin maná azul. ¡Iy! Qué pena, mucho maná blanco, ¿eh? Vale, pues ya está ganado porque el rival no nos va a poder ganar en este ataque, ¿no? Dos y tres, cinco y dos, siete. Nos quedan quince vidas. El rival no va a rendirse porque ve que yo pego diez y dice, bueno, a lo mejor no me mata. Es poco probable, pero puede llegar a ocurrir. Cuando esto aguanta cinco ya es muy difícil que te lo mate porque necesitaría poder tirarle dos chispas grandes y eso es muy complicado. Que ocurra, ¿no? Y menos aún con dos tierras que le quedan enderezadas. Como está, así como veis que se iluminan las cartas, son las cartas que él está mirando. Vale, encima robamos la isla. Le damos más uno a esto. Confabulamos. Voy a descartarme la marcha de la niebla envolvente. Esto es imbloqueable. De hecho ya es letal, sin más. Atacamos. Siete y siete catorce. Y si tuviese algo, por eso me guardo la hora del hechizo, por si el rival tuviese algo. ¿Veis? Hacemos el daño de dañar primero. Volvemos a confabular. Y el rival decide rendirse. Bueno, pues no sé cómo hemos ganado esta partida. Sinceramente ha sido casi un milagro. Y es porque no nos ha podido matar el Virtus Iluminador. Hemos tenido justo la tercera tierra en ese tercer turno que era crucial. Es cierto que todo el mana era blanco prácticamente, excepto la isla que teníamos. Pero ha sido suficiente para proteger a nuestra criatura y que el rival no pudiese hacer nada. Bueno, de hecho ni siquiera ha hecho falta ni protegerla. Nos hemos gastado las protecciones en tirárselas solo para dopar. Para hacerla crecer, ¿no? Y en dos ataques mata. Vale, ayer habéis visto esta partida. Sí que ha sido muy, muy clara de cómo funciona el mazo, ¿no? De cómo gana las partidas. Porque la primera, enseguida el rival con Delver of Secrets se ha visto totalmente superado, ¿no? Por el tempo. La primera la hemos ganado por tempo. Un par de Delver of Secrets y ya está. Y protección. Y esta segunda ha sido por el Virtuoso. Esta segunda partida ha sido, venga, te pego de 14. Porque era más al final, ¿eh? Si hacíamos el confabular iba a ser pegar más de 14. Ibamos a haber pegado por lo menos como mínimo de 15 a 16. Vale. Sale nuestro rival. Y tenemos una mano bastante mediocre. Bastante mediocre. Con el Draco de segundo turno y poco más. Vamos a quedárnosla. Porque no todas las manos son perfectas. Hacer Mulligan no te garantiza una mano mejor que la que tenemos ahora. Y ojalá el rival esté jugando una verde-blanca de encantamientos. Porque son mazos que no tienen demasiado removal. Y que además son un poquito lentos, ¿no? Paja de león. Vamos a ganar tiempo. Vamos a jugar al tempo. Juguemos al tempo. Esa tierra la queremos ahora mismo. Porque no tenemos todavía la tercera tierra. Y voy a jugar así por todo el morro. El Draco Caza Tormentas. Quizás sea mejor esperarse. Mira, ya sabéis una cosa. Vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos al siguiente turno. Al menos que podamos protegerlo con Surgir del Mar o con la Bendición. Vale, es un mazo de encantamientos. Es un mazo lento. En principio es un emparajamiento sencillo. ¿Sabéis lo que pasa? No he querido jugarlo porque es posible que lleve removals de coste 3 el rival, ¿no? Vale, vamos a hacer el Draco Caza Tormentas. Y me voy a quedar enderezado. Y no voy a hacer Indagador de Secretos. Vamos a dejar esa isla enderezada por si hay que protegerlo con Surgir del Mar. Porque es muy posible que lleve alguna forma de interactuar con él. Y ya sí, ya el siguiente turno le empezamos a meter más unos, más unos, robamos cartas. El Delver of Secrets también lo metemos. Y esperemos que no lleve remova el masivo. Puede llevarlo, puede llevar a Dios. Por cierto, estas fundas son muy bonitas. Me gustan mucho. Se descarta la Faja del León para reanimarla con la restauración de Iganjo. Una carta muy interesante. He visto poco juego, pero porque no hace mucha falta. Ay, boah, Dios mío, esto es un problemón. Es un problemón. En cualquier caso, ¿sabes? Le vamos a dar Indestructible. Bueno, es mejor atacar y dar Indestructible después, ¿verdad? Podemos, sería mejor no gastar. Bueno, también, es que es un 2-2 vínculo vital. Es que va a ganar un montonazo de vidas. Vamos a intentar liársela, ¿vale? Vamos a ver si el rival es un poco torpe y decide bloquear a nuestro Draco Caza Tormentas. No creo que lo vaya a hacer, pero si bloquea estaría bastante bien. Por cierto, esto además endereza, ¿eh? Podríamos liársela con el tema de enderezar. Necesitamos que bloquee. Si no bloquea... Bueno, y aunque bloquee, luego más adelante puede jugarlo como encantamiento. Pero bueno, si lo juega como encantamiento, tenemos la marcha de la niebla envolvente, que también nos puede valer. Así que vamos a hacer Indagador de Secretos. Quiero enderezar. Y darle Indestructible. Es un poco arriesgado. Es una jugada un poco arriesgada, porque si tiene alguna cosa, algún truquillo o lo que sea, nos la va a liar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Además, esto va a seguir creciendo, ¿vale? Porque su fuerza y resistencia son iguales al número de encantamientos que controla. De espíritus y de encantamientos. Y esto es monje. Vale, monje zorro. Menos mal que no es un espíritu monje zorro o algo por el estilo. Vale, la Faja del León también crece y además se puede equipar, ¿vale? Sobre otra criatura. Pábula del Rompe Espejos, ¿de acuerdo? Con lo cual hay un encantamiento más en mesa. Esto es un 3-3. Le quedan dos manas enderezados. Raro será que el rival tenga algún tipo de truco. Así que vamos a intentar liársela con el Draco Caza Tormentas. Esperemos que salga bien. Dependemos mucho de esta jugada, ya os lo digo, ¿eh? Dependemos muchísimo. Y también otra cosa que os comentaba. Que el rival puede luego jugarla desde el cementerio. Como Aura, ¿no? Y al final es el mismo efecto. Vamos a hacer indestructible al Draco. Porque además robamos cartas. Y yo qué sé. Tenemos formas de lidiar luego con esto en un futuro próximo. Por ejemplo, las marchas de la niebla envolvente nos sirven. Mira, eso no nos sirve. Está bien, ¿vale? Pero no nos sirve. Le quedan dos manas enderezados. Esperemos que no nos la líe demasiado. ¿Cómo funcionaba esto? Que esto no se ha jugado en nada. Y mira que la carta es buena. Exile la carta objetivo en cementerio. Y si es una carta de permanente le pone un contador más uno, más uno. Pensaba que ya había bloqueado. Perdónadme. He tirado mis cartas antes de bloquear. Tiene, por cierto, protección contra vampiros, ¿vale? La catilda esta. ¿Cómo se llama? Sí, catilda. Y esto no es un vampiro. Afortunadamente es un Draco. Luego he pensado, espérate, no me he fijado en el tipo de criatura. Hombre, es un Draco. No va a ser un vampiro Draco, ¿no? ¿Vale? Hace crecer su faja de león. Lo cual es bueno para mí porque al fin y al cabo está vaciándose la mano de peligros. No es un instantáneo. No lo mostramos, lógicamente. Y a ver, ojito. Que solo con estas marchas de la nieva envolvente o este y ganjo podemos hacer cosas, ¿eh? Podemos, de hecho, si ataca con esta catilda puesta como aura, le vamos a exigir a esa criatura, ¿no? Lógicamente. Así que, ¿sabéis qué? Vamos. Vamos a darle ahí contadores más unos más unos, que robamos cartas, fresquitas, fresquitas, otro Delver of Secrets. Voy a repetir la jugada. Al fin y al cabo robamos cartas. O sea, no perdemos nada. Uf, qué mal, ¿no? Pero es un buen robo. O sea, hay que decir que mal porque no hemos robado tierra. Pero es un buen robo porque este horadar el hechizo, si él ahora, por ejemplo, jugase la catilda, si jugase la catilda, se la podemos contrarrestar con horadar el hechizo. Vale. Tiene 5 de mana. Tiene ya 5. Si saca ficha de tesoro con el chamán, trasgo este. Y además jugaba tierra, tendría 7 y el horadar ya no nos serviría. Tendríamos que sacarle de juego la criatura a la cual encante, ¿no? Con esta catilda como en... Vale, este es otro problema porque tiene vínculo vital. Y eso puede ayudarle a ganar la carrera de vidas al rival. Y me preocupa también que no tenemos ya mucho más... Que haga más potente nuestra criatura, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace el rival. Si hace un ataque normal, tampoco me preocupa demasiado. Por un token 1-1. O sea, es decir, me ataca de 3. Vale, no pasa nada. A él le quedan 14. La carrera de vidas está a nuestro favor. Así que no estoy preocupado todavía por ese hecho, ¿no? Y otra fábula del rompespejos. La cual yo creo que vamos a contrarrestar por no ponernos en demasiados apuros. Y sí, sé que esta catilda el siguiente turno la va a jugar. Pero la criatura a la que encante se la vamos a sacar de juego. Así que aprovechemos el mana, aprovechemos el turno. Y vamos a cargarnos esa fábula del rompespejos ahora que podemos. Para que no haya tantos encantamientos en mesa. Es una carta peligrosa, a largo plazo puede ser un problema. El que juegue catilda y simplemente como tenemos 3 marchas. Ya veremos cómo vamos haciendo para proteger nuestras criaturas. Vale, vamos a hacer... A ver si robamos algo, por favor. Burlar la autoridad sobre nuestro draco caza tormentas para que sea imbloqueable. Podríamos haberse lo puesto al indagador de secretos, pero bueno, ¿qué más me da pegar de uno? Vale, lógicamente volvemos a atacar. Vamos a 10 de vida. Y este es el turno en el cual hay que empezar a preocuparse. De todas maneras con la marcha de la luz de la niva envolvente podemos sacarle del juego múltiples criaturas. Podemos exiliarnos cartas de la mano y hacer una X muy grande, no me lo puedo creer. Vamos a quitarnos... Este indagador de secretos que no lo vamos a jugar. No creo que lo vayamos a jugar. Yo creo que la que ya no vamos a jugar es el virtuoso iluminador porque ya gana esta sola, ¿no? Si es que llegamos a ganar algún día. Venga, sí. Vamos a quitarnos eso y finalizamos turno. Y lo que vamos a hacer es marcha de la luz envolvente. Con este escabullirse me gustaría hacerlo al final de su turno. Si él no hace nada relevante, que hará cosas relevantes, lógicamente. Vale, entra aquí, kikiyiki. Vamos a ver si juega la catilda y sobre qué la juega. Y cuando llegue la fase de ataque le sacamos de juego, por ejemplo, la arquitecta, el naturista de Hukai y esa catilda, ¿no? Va a ser obligatorio. No vamos a poder hacer este turno en escabullirse. Lo haremos en mi fase principal antes de atacar. De hecho, podemos ser letales en el siguiente turno si tenemos un poquito de suerte con los robos, ¿vale? 5 y 3, 8 y 1, 9. Ah, no, pero saca de fase, no ha dicho nada. Esa no me la esperaba. Destruyes, ¿eh? El escudo evita la distracción, la destrucción de cualquier tipo, ¿verdad? Es que quiero guardar un mana azul para girarle todo. O para exiliar las más importantes, al menos. Y no gastar... Es que el escabullirse, el contador más uno, más uno nos vendría de lujo para ganar. Pero bueno, no podemos. Venga, va, le damos a la indestructibilidad con el mana blanco de Leyganjo. Y nos queda el mana azul para poder hacer la marcha de la niebla envolvente exiliando un par de cartas, ¿vale? Robamos carta. Una de ellas es un horadero hechizo que me voy a quedar. No sé si ha sido buena idea, pero bueno, hace que el indagador de secretos crezca. Imagínate que hace tierra, catilda. Pues podríamos contrarrestarla, no podríamos. Vale, reconfigura sobre el naturaleza de Hukai y declara fase de ataque. Antes de que ataque le vamos a sacar las dos cartas más interesantes, ¿vale? Hacemos X igual a 2. Y enviando desde nuestra mano este indagador de secretos. Vale, sí, vamos a hacerlo así. Y le sacamos de juego el naturalista y la arquitecta de la restauración. La arquitecta para que no ponga token 1-1 y el naturalista para que no pegue de 3 ganando 3 vidas, ¿no? Que además le sobra un mana blanco para dar más uno, más uno, ¿vale? Con la faja del león, exiliando criaturas del cementerio. Por ejemplo, él tiene una. ¿Y yo? ¿Yo tengo criaturas en mi cementerio? No, yo no tengo. Pegamos, como os digo, esto se va a dar la vuelta. Lo tenemos garantizado porque sabemos que robamos esto. Y el rival ataca de 2 con el chamán trasgo y pone una ficha de tesoro extra. Cuidado esa ficha de tesoro. No había contado con este posible ataque. Uf, qué susto. Pensé que iba a ser un removal para el Draco. Me habría dado un infarto. Ahora sí, mostramos el hora de dar el hechizo. Se da la vuelta. Pegamos 5 y 3-8. Le quedan 2. Esto no nos sirve. Así que vamos a hacer... Vamos a hacer otro burlar, la seguridad de aquí. Para ver si robamos algo que dope al Draco y lo jugamos ya. Vale, no. Una tierra. Así que nada, pegaremos de 8 y con la marcha de la niebla envolvente le sacamos de juego otra vez todas las criaturas y ya está. Atacamos con las 2 para asegurarnos la victoria. Él tampoco nos va a poder ganar y ya está ganado esto. Confabulamos. Mira el coraje hogareño que bien nos habría venido. Me voy a descartar el coraje hogareño. Que nos lo exile si quiere con el... No lo vamos a jugar, ya digo. Y surgir del mar es mejor que escabullirse ahora mismo. Pero con una marcha de la niebla envolvente debería ser suficiente. Voy a descartar una marcha de la luz de la niebla envolvente. Y tenemos para hacer una marcha de la niebla envolvente enorme de 2 con las tierras que tenemos y descartando, exiliando mejor dicho cartas de la mano de otro tanto. O sea, podemos exiliar 3, 4, 5 o 6 criaturas las que queramos, ¿no? Lo que sí es un poco preocupante es el Kikiyiki que va a copiar una criatura por lo que la copie. Porque es la que le vamos a exiliar. Copia el naturalista de Hukai que entrará con prisa. Pero no entrará lógicamente equipado con la faja. Y hemos ganado la partida, ¿eh? De hecho, vamos a reservar un mana azul para esto y otro mana azul para esto, exiliándonos las otras 2 cartas azules de la mano y ya está. Le queda una carta en mano. Tiene además la catila que tiene que jugar sí o sí para ganar vidas. Está pensando aquí en ponérsela, ¿no? Al Kami parece razonable. Le vamos a exiliar entonces el Kami. Bueno, todo lo que gane vidas se lo vamos a exiliar. Exiliar no, perdón. A sacar de fase. Seamos correctos. Es sacar de fase. Una habilidad, la de salir de fase, que ha estado en el cajón de Magic durante más de 20 años y que han recuperado recientemente. No sé por qué. Porque hacía ya muchos años que quisieron quitar habilidades complicadas para que la gente no se volviese loca. Tendríamos que haberla sacado de juego en respuesta. Vale, pues ahora cuando declare fase de ataque, hacemos esto de 1, 2, 3, de 3. Y nos quitamos esto y esto, por ejemplo. Da igual. Es que da igual. Y le exiliamos esto, esto y esto. Y lo demás se puede quedar vivo. Nos da igual. Y nos queda todavía un mana azul para el Sugir del Mar. De hecho, que podemos usar para enderezar y bloquear con el Draco de Atormentas. Ataca 3 y 2, 5 y 1, 6. Que nos podemos comer. No voy a andar haciendo cosas extrañas, ¿vale? Enderezando el Draco del Mar para bloquear ahí. Vete a saber lo que puede ocurrir. Nunca se sabe, ¿no? Y victoria muy trabajada y muy bien. Este emparajamiento yo ya sabía que iba a ser un emparajamiento relativamente asequible para nosotros. Porque es un mazo lento que tampoco tiene mucho removal. Es que es justo lo que quiere. Es un mazo midrange, lentito y tal, que encima no tiene demasiado removal, como es la verde-blanca de encantamientos. Aunque hubiese tirado alguno de sus pocos, pocos removals, bueno, sí tiró unos. Lo pudimos proteger. De hecho, hemos podido proteger nuestras criaturas sobradamente toda la partida, ¿no? Todo el rato. Y muy, muy sobradamente, de hecho. Y incluso nos ha sobrado para exiliar las suyas, bueno, sacarlas de fase, etcétera, etcétera. Wow, mazajazo. Este mazo es una pasada. Ojo, pensad lo que ha ocurrido. Hemos ganado a Monoblue Tempo, que es uno de los cocos del formato. Hemos ganado incluso a Monored, que es nuestro peor emparejamiento. Y ahora hemos ganado una verde-blanca de encantamientos. Me habría gustado ver qué tal contra Monoblack, contra Esper Midrange, algún mazo de ese estilo, también más controleros, con más anticriaturas. Ya os digo que ahí sí que nos iba a tocar sufrir un poquito más. Pero en cualquier caso, es un mazo que atraca mucho, que es muy divertido, no lo juega nadie. Y yo creo que eso es un plus, es muy valorable eso, ¿no? Bueno, ya sabéis, me gusta, suscribíos al canal, dadle a la campanita para recibir notificaciones, compartidlo con vuestros amigos. Si os gusta el contenido, me ayudaríais un montón y siempre leo vuestros comentarios. Así que podéis dejarlos por ahí. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos.